¡Agonías del recuerdo para ustedes con mucho cariño! Para ti, madrina Catalina Guadalí de Guadalajara, feliz año, feliz año. ¡Vamos, adelante, señores! ¡Y ahora sí, señoras y señores! ¡Mira! ¡Es una policía! ¡Aquí se va a ir! ¡Y una larga artista! ¡Ella es! ¡La única! ¡Mis señores, la brisa! ¡Flop de Montaño y que venga esas palmas! ¡Una vez más! ¡Una vez más las palmas, fuerte! ¡Vamos, maestros! ¡Vamos! ¡Vamos, los chiles de Montaño! ¡Todo de ella! ¡Flop de Montaño! ¡Todo de los chiles! ¡ ¡Vamos! ¡No! ¡Gracias! 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 Mi desprecio es el malo a tu nación Mi desprecio es el malo a tu nación Un saludo para la Marina Flor de la Orolla presente Levanta la orejita aunque sea la Marina Flor Elisano para el Señor Joséita no puede la Señora Irma Micevay Para los Pachaditos, si? No, Pachaditos, Pachaditos por la sal Vamos también para la Marina del Centro Chiquitín de Laudio Y para el amigo Jesús Ascudillo Con mucho cariño para Guaray, Pachocánica Música Soy mensajera de sentamiento Para querida de tu aliento Con mis canciones voy a dar En tu acuerdos y el presidente Ciencias de la Hora Que viene en tu aliento Y en tu acuerdos y el presidente Por la Marina del Centro Chiquitín de Laudio Y en tu acuerdos y el presidente Saludillo De tu aliento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!